Hay fútbol en Puebla en primera división, pero es la primera vez en 76 años que el capital, poco o mucho regular, bueno o malo, no es poblano. Y entonces para mí el fútbol siempre son las formas, para mí no son los resultados, son las formas, es mi gran pelea en los programas. Y ya para mí perdió formas. ¿Por qué? Porque el capital no es poblano. ¿Y por qué? Porque en Puebla somos muy difíciles y ya no hay un solo poblano, hay mucho dinero en Puebla. Hay grandes empresarios, pero ya nadie quiere estar. Y a lo mejor alguno que quisiera estar, pues tampoco lo aceptan. Eso es una realidad en el fútbol mexicano, ¿no? Slim quisiera estar, no puede estar. Achar puede estar o quiere estar y no lo dejan estar. Y así te puedo decir muchos ejemplos de grandes capitales que no los dejan entrar. ¿Por qué? Porque saben que no tienen ni voz ni voto. Y esto se conduce de una manera bilateral, ¿no? Lo que digan dos televisoras, pues así se conduce. Y así está establecido y los demás lo aceptan. Mientras no perjudiques mis beneficios, que son la selección mexicana, tú haz lo que quieras. Entonces tú di que vas a abolir el descenso, no hay problema. Tú di que vas a hacer esto, no hay problema. O sea, son a valores entendidos, pero el gran beneficio del fútbol mexicano es lo que te deja la selección mexicana, ¿no? Los derechos. Y así se maneja. Y vaya, y al final de cuentas parecería que estamos denunciando algo. Yo no denuncio a nadie. Simplemente te hablo de cariños. Yo sigo al Puebla desde el año 64. Mi papá tenía el 2% de acciones, de 20 acciones. Tenía el 2%. Y en ese 2% a mí, chavito de 5 o 6 años, me daba derecho a ir a todos los partidos de segunda división, a Poza Rica, a Orizaba, a Tampico, a La Piedad, a donde fuera. Y entonces, ese es mi cariño del Puebla, hijo. ¿No? Cuando resulta que en el 2018, y no les estoy tirando, no les estoy tirando, pero rompieron un vínculo conmigo. Luego, si el aficionado sigue teniendo el amor que la última generación de aficionados del Puebla nace con el ascenso del Puebla en el 2007, esa es la última generación. Al Puebla le van, yo calculo que entre dos aficionados del Puebla hay entre 12 y 15 mil personas en todo el país. Sí, ese es el verdadero aficionado del Puebla. Y entonces, esta historia que te estoy contando, pues le vale gorro. Le vale gorro porque le tiene que valer gorro. Él quiere que el Puebla gane, que el Puebla esto, y se manifiestan porque vendiste a Lucas y porque vendiste a Fernández y porque vendiste a Ormeño. Porque el negocio de ellos no es el fútbol, es hacer televisión, es hacer televisión. Y el señor Sayas, que es el presidente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quizás, y lo digo con respeto, no sabe que son 11 contra 11, pero es un gran...